... Asambleísta Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señor presidente. Únicamente, tomo unos pocos minutos, pero para hablar sobre la materia, para reiterar el criterio de quienes siembro miembros de la comisión a la que me pertenezco, suscribieron este informe de este proyecto de reforma que se está tratando en el Pleno, donde suscribió mi alterna, por estar yo en funciones relacionadas con la vicepresidencia, pero reiterando mi ratificación a los criterios que ha expuesto el asambleísta ponente Paco Velás. Y quiero primero referirme a que desde el año 78 efectivamente se hicieron muchas reformas en materia tributaria, pero esas reformas no contemplaban necesariamente ese espíritu recaudador, ese espíritu justo de una redistribución de impuestos. A mí me parece que esas reformas que se empezaron a incorporar desde el año 78 en materia tributaria, lo que buscaban era proteger, precautelar a determinados sectores y no volver la recaudación tributaria una herramienta eficiente para recaudar y para distribuir los ingresos por esta vía, esos ingresos permanentes tan necesarios. Del año 78 a esta fecha, y particularmente en los últimos cinco años, ha cambiado mucho el esquema de la cultura tributaria y definitivamente los parámetros de recaudación son mucho mayores. Por eso creo que es importante hacer una revisión a figuras como el afianzamiento, de la cual estamos hablando en esta mañana y tarde, como una medida necesaria para asegurar sobre todo que no se interpongan recursos con la única finalidad de alargar procesos. Porque una cosa son los procesos en cuanto a los días que están previstos en los códigos y otro es realmente el tiempo que toma que una demanda que sea presentada en un momento dado sea calificada y notificada. Yo creo que en muchos casos, mucha gente que de alguna manera evadió, presentó igual los recursos asesorados por sus abogados tributarios para alargar y para correr un poco la suerte que puede pasar. El afianzamiento es una figura que tiene como finalidad que aquel que va a presentar una impugnación o va a presentar una demanda, y en este caso en materia tributaria, tenga tanto la certeza de que su derecho está asistido por la razón y por la documentación, que está dispuesto a tomarse el tiempo necesario para pretender obtener ese derecho. Y por eso la ley, la disposición exige, el debido afianzamiento del 10%, que como lo dice el fallo de la Corte Constitucional, no es un precio, no es un pago, no es un tributo, lo voy a llamar es una inversión, porque finalmente al entregarse los valores, esos valores en el evento de que tengan que ser devueltos, tienen que ser devueltos con una tasa de interés. Pero también es cierto que cuando hablamos de la igualdad ante la ley, como un precepto constitucional, tenemos que enfocarlo en todas sus acepciones, y una de sus acepciones más importantes es la igualdad ante la ley que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, para ver que la gente paga sus impuestos, así como yo pago los míos, yo quiero saber que el de al lado paga los suyos, y que todos pagan los justos, y que los que más ingresos tienen pagan los impuestos que corresponden. Ese es un concepto de igualdad ante la ley que yo también defiendo. Por lo tanto, la igualdad ante la ley no solamente tiene que ver con la aplicación de esa justicia de las Cortes, sino de todos los preceptos que hoy están previstos en la Constitución política. Pero independientemente de la discusión, como lo decía el asambleísta Moncayo, la Comisión ha tenido que tratar este tema en el marco de una resolución que ya existe, de la Corte Constitucional, y lo que tiene que hacer y ha hecho la Comisión es encauzar el marco de la reforma precisamente en aquello que ha sido resuelto por la Corte Constitucional. Les pido un ratito al asambleísta que me haga silencio, porque no me puedo concentrar. Gracias. Precisamente en el marco de la reforma que ha sido propuesta, y no podía ser de otra manera, y así, independientemente de las consultas, de si cabe todavía una ampliación o no, a nivel de la Corte Constitucional, es un tema que para bien o para mal, yo creo particularmente que para bien, ya está resuelto. Y así, el artículo primero recoge que la caución se aplica a personas naturales o jurídicas y con una cuantía determinada, que es parte de la recomendación y del fallo constitucional. Y segundo, que el auto en que el tribunal acepte el trámite de acción de impugnación tiene que ser primero notificado, y de ahí corresponde la caución. Quienes presenten esta figura, seguramente ahora sí sus abogados tendrán que decirle si realmente tienen la posibilidad de tener resultados positivos. Yo me permito asegurar que en un porcentaje altísimo, los recursos que se han presentado sobre esta materia han sido únicamente para alargar y para buscar en ese alargamiento, buscar o encontrar algún tipo de solución que no conlleve al pago de la sentencia principal. En segundo término, en cuanto a la reforma del artículo 164 de la codificación del Código Tributario, yo considero que ahí hay otro marco donde ya está la Comisión teniendo que actuar. Ya hay una consulta también a la Corte Constitucional y estoy totalmente de acuerdo con el ponente, asambleísta Paco Velasco, en el sentido de que tenemos que esperar en la Comisión no debemos seguir tratando esto hasta que venga la resolución. Es más, yo me permito sugerir, siendo parte de esa Comisión, que vayamos en comisión a la Corte Constitucional a solicitar, no solamente conocer el estado en que se encuentra esta consulta, sino que haya la prioridad en la resolución de la misma. Pero independientemente de aquello, yo considero que lo que se está discutiendo un poco está lejos de una realidad que no es otra que saber que sí hay una facultad de jueces de aquellos que ejercen la acción coactiva, sobre todo en los temas tributarios, y que esa acción de jueces, esa calidad de jueces especiales, está ratificada aún cuando en la Ley de Fomento Ambiental y optimización de los ingresos del Estado, se estableció expresamente que las servidoras o servidores recaudadores tendrán la calidad de jueces especiales. Pero es que el que ejerce la acción coactiva tiene que tener las herramientas previstas en el Código de Procedimiento Civil, no unas y no otras, sino todas, con la finalidad de que pueda cumplir su acometido de cobro de una manera eficiente, sin olvidarnos que la coactiva es una prerrogativa del Estado, es una acción únicamente para las empresas llamadas a estar dentro del ámbito del Estado, eso quiere decir de lo que tiene que precautelarse es lo de todos los ecuatorianos a través del cobro en la acción coactiva. Y en ese sentido, para concluir, señor Presidente, la prohibición de salida de país es una medida totalmente válida que no puede ser excluida de una disposición expresa indicando que no se trata el juez de coactiva de un juez de aquellos que están previstos en el artículo 66 de la Constitución. Yo considero que es un juez competente, que hay que darle la prerrogativa suficiente para que pueda cobrar como está cobrando de una manera adecuada y que la prohibición de salida del país finalmente es un instrumento válido para poder cobrar esos valores que finalmente, de una u otra manera, son de todos los ecuatorianos. Gracias, señor Presidente.